Luz Luz Pon mis tiempos a volar Luz Deja mis manos tocar Tu rostro De transparente mirar Verdes ojos de mi mar Peces de oro ven a dar Agua clara Sin petróleo Y con sal Corre fresca Haz tus olas retumbar Suave arena Sin latas que pisar Tierra añeja No te dejes ensuciar Son castillos De cristal Te destruyen Te construyen Un hotel Te dejes Te van matar Como te dejes Te amo Como te dejes ¿Cuál es mi playa, donde yo iba a jugar, sin tus palmeras, no hay chinchorro que colgar? Luz, tráeme el sol del mar, Luz, pon mis tiempos a volar. Luz, tráeme el sol del mar, Luz, pon mis tiempos a volar. Luz, tráeme el sol del mar, Luz, pon mis tiempos a volar. Luz, tráeme el sol del mar, Luz, pon mis tiempos a volar. Luz, tráeme el sol del mar, Luz, pon mis tiempos a volar. Luz, tráeme el sol del mar, Luz, pon mis tiempos a volar. Luz, tráeme el sol del mar, Luz, pon mis tiempos a volar. Luz, tráeme el sol del mar, Luz, pon mis tiempos a volar. Luz, tráeme el sol del mar, Luz, pon mis tiempos a volar. Luz, tráeme el sol del mar, Luz, pon mis tiempos a volar. Luz, tráeme el sol del mar, Luz, pon mis tiempos a volar. Luz, tráeme el sol del mar, Luz, pon mis tiempos a volar. Luz, tráeme el sol del mar. Luz, tráeme el sol del mar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.